No me pregunten que día es hoy Mirá, acá estamos reunidos en la casa Y hoy tenemos cocinera, cocineros, cocineritos Chefsitos Chefsitos, mirá Mirá, mirá Estamos haciendo esa topa Bienvenido, bienvenido siempre a la cocina Martín Para ayudar también Pero qué presentación Don Diego Mirá Y qué aroma, y qué aroma para el que está atrás de la cámara Que no puede Que no puede, qué lástima, qué aroma Voy a agarrar un vasito para que... Eso, ayúdanos con la limoneta para los mayores A ver cómo desmonta Ah, un volcán Un volcán de sabores Mejor mire quién falta Bueno, bueno, acá estamos A dónde llegamos A ver Llegamos acá Acerca al páramo Estamos entrando a Tapatá, ¿no? Ese es el páramo, ¿no? El páramo, bajadita Bajadadita Es como que casi la brecha ¿Qué lo pasé dormido? La brecha ¿Qué lo pasé dormido? Ay, disfruté, disfruté No, yo venía adelante filmando Ahí ahora les voy a dejar unas imágenes del camino Ay, muchas gracias Buenísima Pero bueno ¿Y a dónde estamos yendo ahora? Para aguas calientes, Tapatá Aguas calientes Muy bien Es una obra de finales no saladas, ¿no? Hay que caminar ¿Cuánto tiempo? 40 minutos más o menos 40 minutos, deliciosos Parece más lejos Sí, pero para despertarnos apenas Veníamos durmiendo en ese bus El páramo está nublado ¿No vio el páramo? ¿Está nublado? Sí, sí ¿Te lo vio? Llegamos dormido Sí, sí Yo miré el páramo, pero yo miré Está abajo Me dijo mirar el páramo y yo ¡Aaah! ¡Qué hermoso! ¡Qué rico también esta caminadita hasta allá! ¡Aaah! Sí, apégale Sí, abaste a disfrutar un montón No, bacanísimo Quiero también disfrutar de aves Ver muchas aves Allá hay una ave que pintó Diego en la piedra allá del pozo ¡Ay, marica! Con Diego él dijo que si veníamos con él pintábamos de hecho Sí Era así hermoso también ¡Qué bello! ¡Qué bello! Como se ve allá las puntas de las montañas nubadas Ese montón de naturaleza Eso es tan raro para mí, parce Tanta naturaleza junta Tanto bosque, tantos árboles ¿Y para mí? ¡Ay no, para ti! Imagínate ¿Todo esto? ¡Uff! ¿Esta parte de los osos anteojos? Donde yo vengo es más agrícola a la vuelta Entonces al ser más agrícola hay mucho postrero pues Pelado Pelado En cambio acá mire ese montón de árboles La vacuna de las aves Bueno Vamos a ver Por eso es que allá subiendo así por el derecho Llega uno Hay gente que cumplió el derecho Ya entiendo por qué lo que dice Diego De que sea el que sale acá Porque el quetzal es de bosque húmedo andino pues O de bosque húmedo pues Y entonces Todo está vuelta Todo está vuelta Que se ha desinuado Es propicio Para el quetzal Porque nosotros acá tenemos Pero es muy pocos los avistamientos que hay Llega ahí Llega ahí Llega ahí A la piscina Ahí le bañamos la piscina Y el árbol ahí llega Tocas aparentemente a los árboles Que hermoso Que hermoso Los quetzales son una cosa hermosa, preciosa Pero todas las aves Acá debe haber tigrillo Tú me dices que hay oso de anteojos Que hay oso de anteojos Poderoso Lleno de fuerza Este man Es el único oso de Sudamérica eh Es el único ursus pues Que tiene Que tiene Suramérica Y algo interesante con los ursus Como por ejemplo El oso pardo O el oso grizzly O el oso panda O el oso polar Es de que viven en su territorio Y no hay dos especies de osos en el mismo territorio Pues loquísimo eso Únicos Como Y acá pues En Sudamérica Pues sería solo el anteojos El anteojos Le gusta la parte fría Vienen tres osos pero polares Lea Polarísimo Que hermoso Son los osos polares Espera Vamos a seguir Con esta camina Que hermoso Disfrutando Hola Me decí que no estaba filmando Mira Siempre viene con el padre Es muy riquísimo Si Bueno Para que vean Por donde estamos Y falta Si 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 Hermoso Si Esa partecita Esa cascada Hermosa Hay una cascada Con medida Vengan A las 20 Un Por 20 Más Que higya Uh 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 La humedad, ¿no? Del páramo En todo lado está, ¿no? Lindo Ahí está la cascada La humedad necesita mucho esta variedad de especies Mucha variedad de especies Dematizan tan diferentes, ¿no? Tan bonitos, ¿no? Sí, sí Una locura Va a seguir ¿Puedes podar? Bueno, llegamos a la firma Oye, oye Yo creo que le toca ponerte los zapatos Porque encima acabo de podar, ¿te acuerdas? Y podamos ventas, mira Yo camino por el campo, corro Mira, mira, mira detrás tuyo Mira detrás tuyo Como el chipe Chipe que a mí les iba a ir a los vídeos Claro, yo tengo resistencia Resistencia impresionante No soy tan flojito Ojalá graben un vídeo De cuando ahorita esté lluvando Con las púas Estoy puyando las patitas Bueno, ya nos metimos un ratito en la firma Espectacular, espectacular Todo gracias a quien? A Kaka, compa Super poderoso Y a todos soy yo Como colectivo Como corporación Dice Chipe Ahí los quiero Buena energía, papito Pachacura Que bueno es andar entre mayores Dale Chipe Dale Chipe Miento Vamos bebé Bueno Tengo que cuidarle Voy a hacer esta parte filmando A ver si me pincho o no A ver si se pincha, ¿no? Para mostrarle que no es así Mira Ah, te voy a mostrar Te voy a mostrar Dónde está Ahí está la cascada Que viene de allá arriba Y acá está el pozo Donde uno se puede meter No sé cuántos grados Sinceramente Pero está espectacular A ver voy a caminando Voy mirando con las dudas Me pone los pinches Mirá No, no puede ser tan malo Muy malo Muy malo Amar la naturaleza Forma parte del amarse Uno mismo Cuánto hay que aprender Cuánto hemos Vivenciado en este encuentro De muralismo Terrible Cuánto hemos conocido Porque bueno Este no es un lugar conocido Entonces Si no estás con alguien De Chinacota O de la zona De Toledo Quizás uno no llega Esta es la casa De Yolanda Y tiene bueno Para que uno se quede Buena ¿Qué tal? Tiene habitaciones Para que uno se quede a dormir Tiene para Para hacer de comer Vende comida Vende bebida Así que está muy bien preparada Me parece Como para el turismo Para el turismo pequeño ¿Sí? Está bueno Conservar Que sea así Pequeno Bueno Vamos a comer Que se fueron para adentro A ver qué onda Esta es la parte donde duerme Yolanda con su familia Y aquí Está en nuestro sector Qué rostro Hermoso Conectados Le falta internet Le falta internet Y aquí tienen las habitaciones Y aquí tienen las habitaciones A ver Si puedo prender una luz Las habitaciones Y tiene otra Más grande Espectacular 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 Ella es Doña Yolanda Así que Agradecido que nos haya recibido Y vamos a tomar una sopita Y comer algo Suavecito tranquilito Delicioso Apenas Después de esas aguas tan ricas Y después Un ratito más de agua Un ratito de agua Y unos vinoles Después el vinito Para acompañar Una preguntita ¿Toman guarajo o toman jugo? Yo jugo Igual Sí Sí Gracias Bueno Y después de este rico almuerzo De Doña Yolanda Buenísimo Se les da por caminar Yo haría siesta Una siesta tipo santiagueña De 1 a 7 de la tarde Pero Toca caminar un poquito Para bajar la comida Sagrada Uy 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 Qué lindo Qué lindo Cuidado Seba Porque te estoy filmando Hacete el guapo Acá Dentro de los troncos Mirá Ahí donde está La piletita Doña Yolanda Vive ahí un poquito Más arriba Y todo de allá Uy Qué lindo Que está Esto Por favor Muy Muy Entretenido Es el agua calentita Delicioso Ya estoy esperando volver Bueno Nos toca volver a emprender la vuelta Como quien diría ¿Qué pasa? Digo Está la habitación Digo Está la habitación Digo Sí Digo Así que Uff Me arreglaba Estaba lloviendo Ahora Allá en el fondo Hay sol Esto es una cosa loca Perdón la desproligidad Pero no tengo El Cachivache ahí atrás Y No tengo ganas Acá Más rápido Así que Bueno Voy a filmar un poquito La vuelta Y Retorno a Chinacota Hermoso Recomendado Un lugarazo Un lugarazo Buena